Para comenzar a forrar nuestros cuadernos necesitaremos hojas de colores en las tonalidades que ustedes deseen. Primera idea. Para esta primera idea he escogido estas tres tonalidades de colores y voy a forrar mi cuaderno con papel kraft. Porque hacen estos tonos marrones, es súper económico y abunda bastante. Una vez ya forrado nuestro cuaderno, ahora nos toca recortar pedazos de papel de diferentes colores. En esta ocasión yo escogí este como color naranjita, ladrillo y este marrón oscuro. Y con un lápiz y una regla vamos a marcar lo que queremos recortar. De igual manera con el otro color. Al final decidí agregar otro color también de los cuadrados pequeños. Recortamos. Y ya tendremos nuestros tres pedacitos de papel en diferentes tonalidades. Como la idea es forrar nuestros cuadernos con cosas que tengamos en casa, vamos a escoger una revista antigua, libro antiguo, lo que tengamos con imágenes. Y buscaremos ciertas imágenes que nos sirvan para decorar nuestra portada del cuaderno. Encontré estas dos imágenes, aún no sé cuál iría mejor a mi cuaderno, así que vamos a probar. Luego pegaremos nuestra imagen en esta parte de aquí. Ya saben que ustedes pueden pegarlo con pegamento doble cara, pegamento en barra. Y así tenemos nuestro cuerno por el momento. Ahora con estos dos pequeños retazos vamos a hacer una especie de paleta. Así que vamos a pegarle un pedazo de papel blanco en la parte de abajo a cada cuadradito o rectángulo. Y luego recortamos. Traemos otra vez nuestro cuaderno. Y vamos a posicionar donde queremos que vayan nuestras paletas. Para decorar aún más mi cuaderno yo impreso estos polaroids. Eso dependerá de cada uno de ustedes, si quieren agregar una foto de ustedes o de cosas que les gusten. Eso ya es muy opcional y yo voy a recortar este polaroid de aquí. Como ustedes saben me gustan mucho estas florcitas que acá en Perú se llaman lluvia o velo de novia. Y en México sé que también las conocen como nube. Voy a colocar una exactamente acá. Y con un pedacito de washi tape la voy a asegurar. En la parte blanca vamos a escribir Pantone o lo que ustedes deseen. Y yo dejé esta parte de aquí para escribir una breve definición del curso que voy a llevar. En este caso es historia. Pero también pueden utilizarlo para escribir su nombre, curso y año. Y así es como me quedó mi cuaderno. Creo que es bastante bonito y sencillo a la vez. Que es lo que me gusta, es ahora mi estilo. El curso que utilicé para esta ocasión es historia. Segunda idea. Para esta idea solamente necesitamos un color. Y es este mostaza que está muy de moda. O también puede ser amarillo o naranja. El color de su preferencia. Forraremos nuestro cuaderno de ese color. Como aquí ya lo tengo listo. Y volveremos a traer nuestra revista. Así que vamos a buscar una imagen. Que más o menos tenga el color de nuestro forro de cuaderno. Y aquí encontré dos imágenes muy parecidas al color que estoy usando. Y como me gustan los girasoles voy a escoger esta imagen de aquí. Y ya tengo mi imagen recortada. Vamos a pegarla encima de una cartulina. Y así es como nos debería quedar. Vamos a traer nuestro cuaderno. Y nuestra imagen que hemos hecho como si fuera una paleta de colores. La vamos a pegar justo en medio de todo el cuaderno. Y en la parte blanca de aquí vamos a escribir el curso. En esta ocasión es inglés. Y ya quedó nuestro cuaderno inspirado en la paleta de colores. Como pueden ver es una idea súper sencilla y rápida de hacer. Sobre todo para aquellos que no les gusta decorar. Pero aún así quieren tener su cuaderno de manera bonita. Tercera idea. Tengo estas dos tonalidades de hojas. Beige y mostaza. Y forraremos nuestro cuaderno con el color beige. Aunque aquí en cámara se ve un poco maíz. Ahora con nuestra hoja mostaza vamos a hacer un sobre. Si ya tienen un sobre en casa pues pueden utilizarlo. No hay ningún problema. Pero como yo no tengo ninguno a la mano. Voy a hacer uno. Primero lo doblamos por la mitad. Y luego la parte superior. Lo vamos a doblar de esta forma. Recortaremos estas partes de aquí. Ahora con nuestro lápiz vamos a darle realmente forma de sobre. Y vamos a cortar la punta. Por ejemplo aquí en la mitad. Y en la parte de acá abajo vamos a darle la forma de un sobre de verdad. Y luego recortamos esta área de aquí. Pegamos. Y ya está. Tenemos nuestro sobre. Que como pueden ver podemos meter nuestra mano. Fácil y rápido. E igual que en la idea pasada vamos a utilizar una revista. Y vamos a buscar imágenes que sean adecuadas para el curso que vamos a llevar. Y en este caso es comunicación. Y encontré estas portadas de libros. Así que las voy a recortar. Y nuestro sobrecito que hemos hecho. Lo vamos a pegar justo aquí en medio. Ahora con un plumón más o menos del color o más oscuro. Vamos a repasar las zonas donde hemos marcado. Yo creo que estos dos solos se ven bastante bien. Así que los voy a pegar dentro del sobrecito. Y luego también le voy a agregar una de estas florcitas. Que ya saben que a mí me encantan. Al final cuando forremos el cuaderno esto se va a quedar súper pegado. Así que no hay problema. Luego con un poquito de esta soguita vamos a hacer como un moñito. Que amarre la carta. De esta forma. Y así nos debió quedar hasta el momento. Ahora vamos a decorar por la parte de aquí arriba. Como pueden ver mi sellito me quedó mal. Pero no me importa porque la idea es que se vea así. No muy perfecto sino con ciertas imperfecciones y así. Ahora en la parte de acá o acá no me he decidido aún. Voy a escribir como una frase relacionada a las comunicaciones. Porque les repito este curso de comunicación. O de lenguaje o de literatura como otros países también lo llaman. Me da ganas de colocar las letras por alrededor de esto. Y ya está. Así me quedó el diseño para mi cuaderno del curso de comunicación. Claro está que pueden utilizarlo para cualquier otro curso. O simplemente cambian las imágenes. Me ha gustado mucho. Es como de ese estilo vintage que a mí me encanta. Cuarta idea. Para la cuarta idea solo vamos a necesitar forrar nuestro cuaderno con un fondo de color marrón. Esta idea va a ser súper minimalista. Lo único que vamos a hacer será dibujar el cuadro de rec. Como si una cámara estuviera grabando. Y como ya saben me gustan mucho estas florcitas. Ustedes pueden colocar cualquier florcita o cualquier cosa. La idea es que se vea así bien simple en la mitad. Y aseguramos con un poquito de washi tape. Y nada más. En la parte de aquí abajo vamos a escribir nuestros datos y curso. Como pueden ver esta sí es la idea más minimalista que tenemos dentro de todas. Pero en realidad me gustan muchísimo. Y eso sería todo. Y para finalizar y que no se maltraten nuestros cuadernos. Forraremos con forro de libros o papel contact. En esta ocasión yo tengo papel contact. Y este ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado estas cuatro ideas para decorar nuestros cuadernos de forma rápida, sencilla. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta, comentar y sobre todo suscribirse. Bye linis.